y nuestra novela familiar papá a toda madre las leyes del hogar cambian en la familia barrientos rene y mauricio están chiflados por el amor a poco va a haber beso corre vídeo borrachote sinvergüenza que llegó bien asustadas sabes que estuve pensando mucho en ti borrachote es un sinvergüenza parrandero cuéntame hay alguien que te guste para tu papi sí se llama rené y me cae muy bien y ¿Qué? ¿Oíste?